Hola, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta sesión del Expatient 2021 titulada y convivir para siempre con tecnología. Yo soy David Marich, gestor en innovación de salud digital en Eurecat y voy a moderar esta sesión. Uno de los aprendizajes que hemos extraído de la crisis sanitaria que hemos vivido es que hemos convivido con mucha tecnología y concretamente en el ámbito de salud, ésta nos ha permitido empoderarnos para mejorar la calidad asistencial y de la experiencia del paciente, aunque no sin retos asociados. Para abordar toda esta inversión tecnológica, hoy contamos con un fantástico panel de expertos que nos presentarán las cuatro propuestas más relevantes que han participado en el Call for Project Expatient 2021 sobre soluciones tecnológicas enfocadas a mejorar la experiencia del paciente. Veremos cómo tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, la realidad virtual, las telecomunicaciones o los dispositivos médicos pueden transformar la experiencia del paciente en la preparación a pruebas diagnósticas y tratamientos invasivos como pueden ser la esteroscopia, la rehabilitación de pacientes quirúrgicos, el seguimiento de enfermedades crónicas de la piel o el diagnóstico y pronóstico de enfermedades oncológicas. Al terminar las ponencias, podremos debatir sobre las mismas y sobre el uso de la tecnología en general para la mejora asistencial de los pacientes. Sin más, empezamos ya con nuestro primer ponente, el doctor Josep Estadella, que es coordinador del proceso ambulatorio del servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de la Santa Creu y San Pau, y nos va a presentar su ponencia, efectividad de la realidad virtual para mejorar la experiencia de la paciente durante la realización de una esteroscopia. Bienvenido Josep y adelante cuando quieras. Hola, muchas gracias David y gracias por la invitación a participar en este interesantísimo debate. Mi nombre es Josep Estadella, soy ginecólogo en el Hospital de San Pau de Barcelona y hablaré sobre nuestro proyecto del uso de la realidad virtual para mejorar la experiencia de las pacientes que se someten a una esteroscopia ambulatoria. La esteroscopia es un procedimiento mínimamente invasivo que nos permite introducir una cámara de pequeño calibre a través de la vagina del cuello del útero para visualizar el interior de la cavidad uterina, detectar las alteraciones que pueden haber en la misma y tratarlas en el mismo procedimiento. Diríamos que podemos dividir la esteroscopia en dos grandes grupos, la esteroscopia ambulatoria, que es la que se realiza en consulta, sin anestesia y la esteroscopia quirúrgica, que quedaría reservada para aquellas intervenciones más largas o que requieren un instrumental de mayor calibre y que implican la necesidad de realización en el quirófano con una anestesia general para la paciente. Esto es importante porque la esteroscopia ambulatoria presenta unas tasas de resolución superiores al 90% de los procedimientos que realizamos, evitando las posibles complicaciones de la anestesia para estas pacientes y permitiendo una reincorporación inmediata de esta paciente a las actividades de su vida diaria. Pero a pesar de todas estas ventajas, el dolor sigue siendo el principal factor limitante que obliga a parar el procedimiento y programarlo en quirófano con sedación. Pues bien, nosotros ante esta realidad nos planteamos qué podíamos hacer para mejorar la experiencia de la paciente durante la realización de una esteroscopia ambulatoria. Pues bien, a grandes rasgos lo que podemos hacer es actuar modificando la técnica y esto se traduce usando instrumental de pequeño calibre, utilizando bajas presiones cuando trabajamos con la esteroscopia o intentar reducir al máximo el tiempo del procedimiento a través de técnicas más rápidas. Pero por otra parte también podemos actuar sobre la paciente, ¿vale? Y aquí ¿cómo se consigue esto? Pues bien, aplicando diferentes técnicas para disminuir el nivel de ansiedad que puede presentar antes de la realización de la prueba. Esta intervención es clave porque está demostrado que existe una asociación clara entre la ansiedad pre procedimiento que puede tener la paciente y el dolor que percibirá esta durante la prueba y después, a los 5-10 minutos después del procedimiento, el dolor residual que le queda. En este sentido podemos ver cómo hay diferentes estudios publicados sobre el efecto beneficioso, por ejemplo, de la música sobre estas pacientes que lo relaja y mitiga el dolor percibido posteriormente en los procedimientos esteroscópicos. Pues bien, con toda esta información nosotros nos planteamos si el uso de entornos de realidad virtual también podría ofrecer beneficios a aquellas pacientes a las que se les debe realizar una esteroscopia, sea por el motivo que sea, con la intención de disminuir la ansiedad pre procedimiento y posteriormente mejorar los niveles de dolor y ansiedad percibidos durante la prueba. Como seguro sabréis, la realidad virtual consiste en la aplicación de un casco o unas gafas con un visor esteroscópico integrado donde podemos aplicar diferentes entornos que son ficticios pero que nuestro cerebro los percibe como reales, consiguiendo abstraernos del mundo o de la realidad. Esta tecnología está ampliamente aceptada para su uso lúdico, ya sea para visitar museos virtuales que hemos tenido ahora durante la época COVID, para juegos, para visitas incluso de pisos que vayas a alquilar o la visualización de películas. Pero cada vez más empezamos a ver con la aplicación de la realidad virtual en el ámbito médico, en el ámbito asistencial, empleándose con resultados positivos, en el tratamiento de quemaduras, para hacer las menos funciones en pacientes pediátricos o incluso para aliviar el dolor durante el trabajo de parto. Y aquí es donde surge nuestro estudio, desarrollado en colaboración con el Instituto de Recerca de la Hospital de San Pau y Sayos, una empresa tecnológica especializada en el uso de realidad virtual con aplicación médica. El estudio se trata de un ensayo clínico electrónico con asignación paralela a dos ramas de estudio, uno es el grupo control en el que se realiza el procedimiento según la técnica habitual y el segundo sería el grupo donde se aplicaría el uso de realidad virtual en los entornos antes de la prueba y durante la histeroscopia ambulatoria. El objetivo sería evaluar los cambios en el dolor percibido en estas pacientes y en las pacientes que han realizado el uso de los entornos de realidad virtual que nos digan su satisfacción. Para las variables de estudio nos interesa recoger tanto variables subjetivas como objetivas. Entre las subjetivas empleamos una valoración del dolor percibido por la paciente durante el procedimiento y después con una escala EVA que va del 0 al 10 y las variables objetivas también nos interesa recogerlas y básicamente serían la frecuencia cardíaca durante el procedimiento y el nivel de sudoración, el incremento de sudoración de la paciente durante el procedimiento que se relacionaría con el nivel de estrés percibido. Si una paciente es asignada al grupo intervención se le aplicarán unas gafas de realidad virtual con un entorno de relajación tipo mindfulness que duran entre unos 5 o 10 minutos para posteriormente pasar a la sala de exploraciones donde se le aplicarían también las gafas pero en un entorno llamado de distracción, donde es una especie de videojuego donde la paciente tiene que realizar una serie de acciones y llevará estas gafas hasta el final del procedimiento. ¿Y cuáles son nuestros resultados? Pues bien, podemos ofrecer resultados preliminares tras un análisis preliminar de las primeras 75 pacientes, un tercio de las que tenemos previsto incluir en total y podemos decir que en cuanto a la variable principal del estudio que es el nivel de dolor que es realmente lo que queremos analizar, podemos ver que hay una disminución del dolor en aquellas pacientes que usan realidad virtual tanto durante la histeroscopia como en los 5 o 10 minutos posteriores a la misma, el dolor residual. A pesar de que hay estos descensos, los resultados no son estadísticamente significativos probablemente por el bajo número de pacientes que hemos incluido hasta el momento. Pero que respecta a la frecuencia cardíaca, vemos que antes y después de la intervención no hay cambios, no hay diferencias, pero sí que hay un incremento de la frecuencia cardíaca durante el procedimiento y donde volvemos a observar diferencias es en los incrementos de sudoración, lo que podemos ver que este incremento de sudoración es menor en el grupo que lleva las gafas de realidad virtual, lo que traduciría unos menores niveles de ansiedad en este grupo de pacientes. Los resultados tampoco son estadísticamente significativos pero con una tendencia clara a la significación probablemente también por el bajo número de pacientes incluido. Y en lo que respecta a la satisfacción de la experiencia para la usuaria que también es muy importante, pues tenemos que más del 90% están muy satisfechas con la experiencia de realidad virtual y que prácticamente un 80% de ellas lo repetirían el uso para esteroscopia o para otros procedimientos ginecológicos. Por lo tanto, podemos concluir diciendo que el uso de realidad virtual ofrece una herramienta más dentro de las acciones encaminadas a mejorar los niveles de ansiedad y dolor percibidos durante la realización de la esteroscopia ambulatoria y que las pacientes aceptan y están satisfechas con el uso de las mismas. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Una interesantísima experiencia y un interesantísimo proyecto. Seguimos con nuestras presentaciones. Ahora es el turno de Raquel Sevio, fisioterapeuta del Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico de Barcelona e investigadora postdoctoral del IDVAPS que nos va a presentar Patient Empowerment for Major Surgery Preparation at Home Acercando la Rehabilitación a la Realidad de los Pacientes. Cuando quieras, Raquel. Muchas gracias, David. Bueno, buenos días a todos. Como ha dicho David, mi nombre es Raquel Sevio y soy fisioterapeuta aquí en el Servicio de Rehabilitación del Hospital Clínico e investigadora postdoctoral. Y hoy vengo a presentar, bueno, muchas gracias por invitarme a presentar, mejor dicho, este proyecto que es un proyecto genial financiado durante tres años por IET Health. Es un proyecto europeo que lleva por nombre Paprika, ¿vale? Y que ahora os explicaré pues un poquito con más detalle en qué consiste y cuáles son un poquito los features o las características que tiene este proyecto, ¿no? Entonces, en primer lugar y para contextualizar un poquito para sobre todo aquellos que no tengáis presente qué es esto de la rehabilitación, la rehabilitación fundamentalmente es una intervención multimodal que lo que busca es aprovechar el tiempo que va desde el diagnóstico de una patología mayor, por decirlo de alguna manera, o un evento mayor, hasta que se inicia el tratamiento primario para esa patología, para ese evento, ¿vale? que habitualmente suele ser una cirugía y por eso la rehabilitación se suele vincular al ámbito quirúrgico. Entonces, lo que nosotros hacemos es fundamentalmente aprovechar, como os decía, ese tiempo, ¿no? Esas semanas que tenemos para incrementar esto que le llamamos capacidad funcional o capacidad de reserva, ¿vale? Esto lo que hace es aumentar, pues eso, la capacidad funcional que tiene una persona antes de ese evento mayor porque sabemos que con ese evento esa capacidad se va a deteriorar. De esta manera, al aumentar esa capacidad previa, lo que conseguimos es que el deterioro del paciente sea menor, por una parte, y además conseguimos también acelerar la recuperación a raíz de ese evento mayor o de esa cirugía, ¿vale? Con lo cual, pues tenemos dos objetivos que son, pues eso, limitar el efecto de la intervención y además acelerar la recuperación a posteriori. Actualmente en el programa de rehabilitación del Hospital Clínic de Barcelona participan diferentes tipos de cirugías mayor, fundamentalmente son todas cirugías oncológicas, pero también estamos realizando prehabilitación en cirugía cardíaca y trasplante cardíaco. Nos solemos centrar principalmente en el paciente que tiene un mayor riesgo quirúrgico, que suele ser paciente, pues, de edad avanzada o con comorbilidades o pacientes que, pese a estar, digamos, pues en un mejor estado de salud, pues son pacientes que están muy desacondicionados o bien pacientes que sean muy sedentarios. Intentamos que la duración mínima del programa, esa ventanita, digamos, de tiempo que teníamos, que os comentaba antes, sea de al menos tres o cuatro semanas para que podamos ver algún tipo de resultado, ¿no? Y esto nos da, pues, aproximadamente un total de unas 1.200 candidatos al año, de los cuales evidentemente no llegamos a tratar todos, pero sí, gracias sobre todo ahora a la implementación de Paprika en los últimos años, pues, cada vez a muchos más. En resumen, y para que veáis un poquito cómo es la evolución del paciente, el posible candidato es identificado en la visita preanestésica con el anestesiólogo responsable, que es quien lo deriva a la unidad de prehabilitación y en la primera visita en esa unidad de prehabilitación el paciente es valorado por cuatro profesionales, además del anestesiólogo está un nutricionista, un fisioterapeuta y un psicólogo-psicóloga, ¿vale? Entonces, cada uno de ellos realiza su propia valoración y, por lo tanto, prescribe su propia intervención. Y dicha intervención se monitoriza fundamentalmente a través de la solución digital que os explicaré ahora, ¿vale? Que es Paprika. Después de esas tres o cuatro semanas, el paciente es reevaluado para ver si existe algún cambio con respecto al inicio del programa. Bien, entonces, un poquito más en detalle lo que sería el programa de la solución digital para el programa de prehabilitación, como veis aquí, como los cuatro profesionales, ¿vale? Interactúan para crear ese programa de prehabilitación para el paciente en cada una de sus esferas diferentes. Ese programa se planifica a través del backend del profesional, que ahora os enseñaré, y le aparece al paciente en lo que sería su frontend, ¿vale? Que es una aplicación para móvil que, además, después tiene la posibilidad de ser linkada con diferentes wearables, diferentes dispositivos que van a favorecer, sobre todo, la monitorización de la actividad física, que es uno de los componentes clave del programa, ¿vale? Asimismo, estamos trabajando y se está acabando ya lo que sería la integración entre nuestra solución digital, el SAP y también el RETCAP. Es la base de datos en la que nosotros después utilizamos para recabar toda la información en relación al programa de cada paciente. ¿Con esto qué conseguimos? Pues conseguimos, por una parte, lo que ya conseguíamos con lo que sería la PREAP tradicional, que es mejorar la condición física y psicológica de los pacientes, pero también, gracias a esta nueva solución digital, lo que hacemos es facilitar la transición a programas de rehabilitación en la comunidad, en los que el paciente pueda realizar esas actividades fuera del entorno hospitalario y, por lo tanto, empoderarles en su autocuida. Aquí vemos algunas imágenes de cómo es el backend de los profesionales, donde el profesional sanitario, en este caso, pues realiza la prescripción. Entonces, yo por una parte tendría todo mi listado de pacientes. Dentro de cada paciente están las prescripciones específicas que se han hecho para ese paciente, ya sea del ámbito nutricional, psicológico, de optimización médica o de actividad física. Además, tenemos también un calendario que nos permite organizar todas las visitas que tiene el paciente, que en el proceso de, digamos, prequirúrgico son muchas, incluyendo, pues eso, visitas a la unidad de rehabilitación, visitas con las psicólogas, si tiene algún tipo de prueba, por ejemplo, prueba de esfuerzo planificada, etc. Y también tenemos un sistema de alertas que nos permite identificar a aquellos pacientes que puedan estar no cumpliendo con los objetivos pautados y que, por lo tanto, nos podamos poner en contacto con ellos para ver qué está pasando e intentar revertir esta tendencia. A mayores ahora hemos desarrollado también lo que sería el frontend, o sea, no es la app para los profesionales de la salud, que entre ellas nos permite comunicarnos entre nosotros, con todos los profesionales sanitarios, como si fuera un chat. Y tenemos otra serie de funcionalidades que todavía no están desplegadas del todo, pero que tendremos en un futuro próximo, como son, por ejemplo, realizar videollamadas con los pacientes desde la app hasta la app del paciente. Por la otra parte, la parte del paciente, pues el paciente lo que ve es esto, esta es la parte principal o la ventana principal de inicio de la aplicación, de la solución digital, en la que ponen su usuario y su contraseña y a partir de ahí entra en un menú genérico. Fijaros que al principio de todo lo que suele aparecer es la actividad física propuesta, porque es uno de los ejes principales de la prehabilitación. El paciente puede tener la posibilidad, como os decía, de conectar un dispositivo, un wearable, para monitorizar esa actividad física, o puede conectar el suyo propio o realizarlo manualmente a través de esta opción. Y ahí mete los pasos, por ejemplo, que ha completado en un día. Y luego puede hacer todo su seguimiento a través de la aplicación y ver los días en los que ha conseguido su objetivo, que aparecen marcados con una estrella. Por otra parte, otras funcionalidades. Como os decía, el paciente tiene acceso a toda una serie de consejos, recomendaciones, prescripciones realizadas por todos los profesionales implicados, nutricionistas, anestesiólogos, etc. Tiene su propio calendario, como os decíamos antes, que revierte en el backend del profesional. Entonces, el paciente sabe cuáles son sus próximas visitas. También tenemos un chat en el que el paciente puede comunicarse con todos los profesionales sanitarios. Por ejemplo, ante cualquier evento secundario o cualquier imprevisto que pueda surgir. Y por último, tiene también un apartado en el que el paciente va haciendo un seguimiento de sus logros conseguidos y de aquellos que tiene todavía por conseguir. Es una manera, como os decía, de empoderar al paciente y de mantenerlo enganchado para que poco a poco vaya aumentando su actividad y vaya integrando que esto es un proceso que debe guiar el propio paciente y no el profesional sanitario. Y esto es más o menos lo que os quería contar de Paprika. Y unas gracias para todo el equipo que conforma la rehabilitación, en especial para la doctora Martínez Fahy, que es la líder del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Raquel. Todo un reto trasladar la rehabilitación a la parte del paciente, sin duda. Muy bien, continuamos ahora con Ana Gómez. Ana es Patient Affairs Manager de Legit Health y nos va a presentar su ponencia Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia del paciente en el seguimiento de enfermedades crónicas de la piel. Ana, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Extiendo el agradecimiento a la organización para poder explicaros, como bien comentas, el proyecto de Legit Health, en el que utilizamos Inteligencia Artificial para ayudar a mejorar la experiencia de los pacientes que sufren enfermedades crónicas de la piel. Entonces, ¿por qué existe Legit Health? Pues para eso yo siempre me gusta presentar quién son los fundadores. Estas cuatro personas, más allá de tener en común que son jóvenes y que son emprendedores, tienen en común que todos ellos sufren de diferentes enfermedades crónicas de la piel. Así que ellos mismos han vivido en primera persona las dificultades y la experiencia de ser pacientes dermatológicos, con lo que han podido crear una solución que cubre las necesidades de pacientes como ellos. Y uno de los principales problemas que hay en dermatología es la dificultad de acceso al especialista. Los pacientes deben esperar hasta seis meses para ser atendidos por un dermatólogo y esto es debido a la falta inherente de especialistas. En España tenemos tres dermatólogos por cada 100.000 habitantes y si tenemos en cuenta que hasta un 70% de la población sufrirá de alguna enfermedad de la piel en algún momento de su vida, nos podemos dar cuenta que es un problema de grandes magnitudes que lejos de disminuir va a ir en incremento debido a la mayor exposición a radiación solar, a contaminantes o a situaciones estresantes que también actúan como detonantes de estas enfermedades. Entonces, si tenemos en cuenta la creciente demanda y la dificultad de acceso y tal como entendemos el sistema sanitario español, vemos que estos pacientes deben ser atendidos por atención primaria. En los casos más graves pueden ser derivados directamente al especialista con los tiempos de espera que eso conlleva y que se han visto aún más incrementados durante la pandemia. Pero en la mayoría de casos estos pacientes son atendidos directamente por este médico de atención primaria cuya capacidad de diagnóstico es menor. Entonces, tenemos a pacientes que sufren durante años sin tener un diagnóstico o sin tener un diagnóstico correcto. Y al final lo que acaba pasando es que hay unos pacientes que no están bien atendidos desde el punto de vista de que no están diagnosticados y por tanto no tienen un tratamiento o un seguimiento adecuado de acuerdo a la patología o a la gravedad que tienen. Y esto toma aún más relevancia en las patologías malignas de la piel porque cualquier incremento en el tiempo de diagnóstico disminuye drásticamente la esperanza de vida de estos pacientes. ¿Y cómo viven los pacientes esto? Pues gracias a las colaboraciones que hemos establecido con diferentes asociaciones de pacientes que desde aquí se lo quiero agradecer. Hemos hecho diferentes focus groups y workshops con pacientes para que nos expliquen cuál ha sido su vivencia como pacientes dermatológicos. Han habido muchos aprendizajes, ¿no? Pero aquí me gustaría destacar algunas de las conclusiones principales que hemos llegado y se encuentran directamente interrelacionadas. Y es que los pacientes refieren de recibir poca información en el momento de ser diagnosticados y un sentimiento de abandono o falta de acompañamiento. Es decir, sienten que les han diagnosticado una enfermedad crónica y piensan, ¿ahora qué? También hay una falta de conocimiento de cómo gestionar mejor su propia salud, cómo prevenir, por ejemplo, la aparición de brotes o cómo tratarlos en el momento de que están apareciendo. Y debido a que las visitas están muy espaciadas en el tiempo, a lo mejor tienen una o dos visitas anuales con su médico, hay una pérdida de información clínica relevante que eso afecta al seguimiento de ese paciente. Y aparte, hay problemas en sí sobre el sistema. Para calcular la gravedad de diferentes patologías, se usa papel y lápiz, ¿no? Y a través de diferentes cuestionarios se debe rellenar eso. Esto es un tiempo que requiere el médico para realizarlo y que no es percibido para el paciente como un valor añadido a su visita clínica. Por lo tanto, su experiencia no es buena o no se ve mejorada. Entonces, antes los problemas, pues surgen grandes soluciones. Digit Health es una herramienta para médicos y pacientes que agiliza el proceso tanto del diagnóstico como de seguimiento y a la vez ayuda a evaluar la efectividad de los diferentes tratamientos a la vez que proporciona a los pacientes una herramienta que les da más autonomía y mayor autogestión. Está basada en algoritmos de Deep Learning y Computer Vision con una alta sensibilidad y especificidad que lo que permite es calcular automáticamente la gravedad de la lesión editando ese papel y lápiz y el tiempo que necesita el médico en rellenarlo. Por lo tanto, ese tiempo puede ser dedicado a mejorar la calidad asistencial de los pacientes cubriendo sus necesidades o bien atendiendo a más pacientes. Al fin y al cabo, es una herramienta de comunicación entre médico y paciente que permite un seguimiento remoto. Por lo tanto, todo empieza cuando un centro médico empieza a trabajar con el Deep Health, le da acceso a un paciente, el paciente empieza a interactuar con la aplicación. Al momento de subir una foto es cuando los algoritmos empiezan a hacer su imagen. Ya que hay unos algoritmos que permiten detectar la calidad de la imagen, porque si no es suficientemente buena, no aportará información útil ni para médico ni para paciente y luego identificar la gravedad. Médico y paciente estarán en continuo contacto en que el paciente registrará de manera autónoma su evolución y el médico podrá verla a su vez y tomar las decisiones clínicas necesarias en el momento adecuado. Al fin y al cabo, lo que estamos proporcionando es una herramienta de inteligencia artificial que está a la mano de los pacientes para que puedan mejorar su experiencia ya que tienen un uso más autónomo y remoto que pueden utilizar desde cualquier lugar y en cualquier momento que lo necesiten. Estamos agilizando este proceso de reporte de imágenes a la vez que estamos haciendo que el paciente tome un rol más participativo en su propia salud. Los algoritmos de inteligencia artificial proporcionan al paciente también información útil y comprensible y les da un sentimiento de acompañamiento permitiendo a la vez conectarlos directamente con su médico. Además, en el caso de las enfermedades crónicas y visibles, estas tienen un gran impacto en la calidad de vida de los pacientes. Por lo tanto, es imprescindible integrar este tipo de cuestionarios para que el paciente tenga una atención más integral y se puedan tomar las medidas preventivas adecuadas en cuanto a salud mental antes de que tenga un impacto mayor en este paciente. Y así sería como es la vista de un paciente dentro de la aplicación el que de manera visual puede ver qué es lo que está detectando el algoritmo, se le proporciona información sobre la gravedad de acuerdo al scoring system adecuado de cada patología, se le proporciona recursos que son útiles sobre su propia enfermedad y también de manera visual pueden ver la evolución comparando distintas imágenes o ver a través de los gráficos cómo va en el tiempo. Esto es alguna de las experiencias que están teniendo ya pacientes que trabajan con nosotros a través de diferentes clínicas y hospitales en las que en general tienen una gran experiencia debido a que pueden tener un seguimiento remoto y una comunicación directa con su médico sin tener que asistir al centro médico encuentran que es una herramienta útil y que es una herramienta fácil de usar. Y aquí he querido poner algunos puntos de acciones que vamos a realizar en un futuro muy próximo pero lo más importante es que Legit Health no es implementar y ya está. Estamos en un continuo compromiso en mejorar la experiencia del paciente y por eso todas nuestras actividades van dirigidas a conseguir este objetivo. Y muchas gracias. Muchísimas gracias Ana por tu presentación. Muy muy interesante lo que has explicado de cómo poder hacer este seguimiento a pacientes crónicos con problemas de piel. Acabamos nuestro turno de ponencias entonces con Ángeles Fuentes que es European Technological Researcher de la Fundación ISIS que nos va a presentar su ponencia ASCRE, la inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer de mama. Ángeles, cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias a todos por la invitación a la organización por invitarnos. Yo soy Ángeles, investigadora técnica en la Fundación ISIS y junto al Hospital Clinic y a la Fundación Clinic hemos podido desplegar en Barcelona un piloto que nos ayudará a mejorar la calidad de vida de los pacientes de cáncer en Barcelona de mama. El proyecto se llama SCAVE y está financiado por la Unión Europea es una obra de son 2020 y es una solución digital que pretende mejorar la experiencia de los pacientes y de los médicos en el momento en el que se realiza la toma de decisiones compartidas. A ver, perdón. SCAVE es capaz de hacer sugerencias sobre posibles intervenciones o tratamientos y además proporciona predicciones sobre la evolución o de efectos secundarios que pueda tener el paciente. Todo esto es basándose en las historias clínicas y en la información que los pacientes proporcionan a SCAVE. SCAVE, la propuesta se pone en marcha en cuatro pilotos diferentes localizados en diferentes zonas de Europa con pacientes de cáncer de mama y o de próstata. Nosotros en Barcelona concretamente nos centramos en el cáncer de mama. SCAVE utiliza Wearables como pulseras inteligentes, también la aplicación de Chemio que fue desarrollada en Barcelona para pacientes de cáncer de mama y una pantalla de seguimiento para el profesional clínico que puede integrarse en los centros de salud y hospitales. SCAVE es una inteligencia federada. Esto quiere decir que los hospitales y los centros de salud son los que guardan y mantienen los datos de los pacientes bajo sus entornos y políticas de privacidad, de seguridad. Este paradigma otorga confianza y privacidad utilizando y utilidad al lograr analizar y estudiar las mejores soluciones gracias a su infraestructura ya que en el sector de salud se han encontrado problemáticas al no poder acceder directamente a estos datos sensibles o ser compartidos en otros entornos. La solución SCAVE se nutre de todo el conocimiento que puede llegar desde diferentes fuentes como son las historias clínicas de los pacientes, las pulseras inteligentes, las aplicaciones móviles como por ejemplo Chemio, intervenciones o tratamientos de efectos secundarios que detecta el doctor durante una visita o un seguimiento, entre otras. Y con toda esta información el conocimiento se produce en la solución inteligente que puede hacer predicciones y aumentará y la inteligencia aumentará su conocimiento de forma exponencial a lo largo del tiempo cada vez que un profesional utiliza su pantalla en un seguimiento o que un paciente introduce datos desde los dispositivos. Esto lograremos nuestra propuesta de valor y lograr convertirla en una herramienta aliada durante el seguimiento impactando en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. ESCAPE es el proyecto de inteligencia artificial europeo en el que participan diferentes partners y se trata de Big Data, la inteligencia artificial y monitorizar toda la salud y la calidad de vida del tratamiento de pacientes oncológicos. Muchas gracias. Muchas gracias Ángeles por tu presentación realmente muy interesante lo que has explicado de esta arquitectura federada de inteligencia artificial. Con esto acabamos lo que es la presentación de ponencias y entramos ya en turno de debate. A mí la verdad es que se me ocurren un montón de preguntas que haceros a todos lamentablemente tenemos el tiempo que tenemos no obstante si me gustaría hacer una primera ronda de preguntas focalizadas a cada una de vuestras presentaciones y me gustaría empezar con una primera pregunta al doctor Josep Estadella Josep nos has hablado de realidad virtual enfocada a esta aplicación a procedimiento de la esteroscopia mi pregunta sería en qué mecanismo se basa el uso de la realidad virtual para el control del dolor y realmente se puede asegurar que duele menos bien es una pregunta que es súper pertinente en este sentido no la realidad virtual no hace que el procedimiento sea diferente es decir el instrumental que nosotros usamos para la realización de la técnica es el mismo la paciente es la misma por lo tanto el estímulo doloroso será el mismo la traducción que hace la realidad virtual el proceso que hace es que mantiene las vías sensoriales de la paciente ocupadas en otra actividad que hace que las vías del dolor transmitan el dolor y ella lo perciba de una forma diferente pero realmente el estímulo doloroso llega en la misma intensidad lo que pasa que el cerebro lo percibe de forma diferente por eso debemos diferenciar entre lo que son los entornos de relajación que es lo que nosotros proponemos de hacer previo al procedimiento que lo que se basa básicamente es para reducir el nivel de ansiedad de estrés previo al procedimiento de los de distracción que vienen a ser como esto lo que nosotros hablamos que es como un videojuego en el que nosotros aplicamos en ese entorno la paciente está como en el fondo del mar le dice que localice pues ciertas especies subacuáticas pues tortugas luego una un delfín y en esta actividad que está entretenida la paciente va seleccionando con el visor estos animales pues está distraída y percibe menos la intensidad del dolor este sería un poco la explicación de por qué se percibe de forma diferente muy interesante después también muy rápidamente pensáis que puede haber otros procedimientos médicos donde sea pertinente este uso de la realidad virtual se podría plantear su uso en otros campos sí de hecho toda la literatura científica que hay sobre el uso de la realidad virtual implica que bueno se traduce en una mejoría de procesos dolorosos sobre todo de los dolores agudos en los que en accesos venosos en pacientes pediátricos en tratamiento de quemaduras que son mecanismos de distracción en procesos crónicos no funciona tan bien porque no podemos aplicar crónicamente esta tecnología pero sí en procesos por ejemplo que duran horas como es el trabajo de parto en una paciente que está en un periodo de dilatación pues se puede ir aplicando en los periodos más críticos en que tenga dolor para relajar y disminuir la intensidad pero se podría aplicar a cualquier procedimiento que implique un proceso doloroso muy interesante sobre todo porque hablamos de tecnologías como realidad virtual que en principio puede costar de ver que se aplique al procedimiento clínico pero vuestra experiencia es un claro caso de éxito de esta aplicación quería ahora preguntar a Raquel Sevio rehabilitación en casa yo tenía una pregunta sobre cuáles crees tú que son las barreras percibidas por los pacientes a la hora de utilizar la tecnología que nos has explicado A ver una de las cosas o una de las características de nuestros pacientes como os expliqué es que habitualmente son pacientes de alto riesgo y eso implica que muchas veces son pacientes de edad avanzada entonces claro la edad es un factor que muchas veces nos dificulta la posibilidad ya no solamente de utilizarla correctamente sino de utilizarla a fin de cuentas porque nos encontramos con muchos pacientes que son pues eso pacientes mayores 70-80 años que ni siquiera tienen un smartphone o una tablet o algo donde puedan utilizarlo y los que sí lo pueden tener son los típicos usuarios que te dicen que ya el whatsapp es como que difícil entonces bueno esto evidentemente es un handicap probablemente no pasa con todos ni mucho menos y cada vez nos lo encontramos en menor medida yo creo que probablemente sí sería una barrera sobre todo quizá en el ámbito más rural yo vengo de Galicia y no me puedo imaginar probablemente a mi abuela en el pueblo utilizando una herramienta de este estilo pero creo que sobre todo eso cada vez más y especialmente en el ámbito urbano si no es el paciente mismamente puede recibir ayuda de sus familiares y por lo tanto al final tampoco es una barrera per se o no una que al menos no se pueda franquear en general esa es la principal barrera que vemos a veces también yo que sé pues tenemos pacientes que puede ser que no están del todo motivados por así decirlo con la intervención entonces evidentemente el choque al principio es un poquito más fuerte de esta manera porque es el típico paciente que preferiría hacerlo a la vieja usanza entre comillas y entonces esto le supone un reto extra pero incluso en estos pacientes hemos visto como la respuesta es muy positiva una vez que les explicamos que en realidad son cuatro cosas las que tienen que visualizar y que al final les ayuda mucho sobre todo esta parte de la motivación de tener los retos los logros que va consiguiendo de ver cuando cumple los objetivos salen les vibra la pulsera si tienen la pulsera conectada y les salen cosas en la aplicación o sea esto les hace mucha gracia entre comillas y les ayuda mucho el uso de los wearables por ejemplo en la actividad física desde siempre ya se ha relacionado con un incremento de la participación y con un incremento de la actividad física con lo cual y luego por ejemplo tenemos una parte que nos has explicado muy bien que es todo lo que es la prescripción de ejercicios más que de psicología tenemos la parte de mindfulness y son audios que utilizan ellos pues eso para la relajación que de hecho ahora estaba pensando que hablabas con Josep de lo de la realidad virtual que uno de los campos en los que también se utiliza mucho es para relajar al paciente o bajar el nivel de ansiedad del paciente previo a la cirugía porque es una cosa que también les agobia mucho entonces esta parte la están utilizando mucho y les está siendo de mucha ayuda también entonces bueno barreras hay evidentemente yo creo que cada vez que tenemos la tecnología más en nuestras casas veremos que hay menos y cada vez veremos más beneficios o se reportarán más beneficios crees que por tanto tenéis margen de mejora o de optimización del proceso sí de la solución digital desde luego siempre hay margen de mejoría yo creo que aquí todos estamos de acuerdo en nuestros proyectos que siempre hay cositas que querrías mejorar o que esto podría ser un poquito mejor más funcionalidades yo que sé pero definitivamente de cara al paciente sí porque yo creo que las generaciones que vienen y de hecho los notamos ya con los pacientes más jóvenes más alrededor de los 60 años que la experiencia y la utilidad que le dan como son personas que están mucho más acostumbradas al manejo de las nuevas tecnologías el beneficio que reportan es mucho mayor o sea que yo creo que sí que hay mucho margen de mejoría y de escalabilidad sí muy bien estupendo tendría ahora una pregunta para Ana Gómez nos has presentado en vuestro sistema una aplicación que realmente está centrada muchísimo en el paciente entonces me gustaría si nos puedes explicar cómo entendéis vosotros desde Legit Health esta idea de patient centricity a ver el patient centricity es una palabra que ahora está en la boca de todo el mundo sobre todo pues es importante en el sector salud la respuesta no me voy a extender mucho porque es bastante clara entonces nosotros entendemos el patient centricity no únicamente desde un departamento de patient affairs esto es importante porque vamos siempre a mirar por el paciente sino es algo importante tener en cuenta la estructura de la propia empresa y que todas las acciones que nosotros vayamos realizando vayan enfocadas también hacia el paciente entonces teniendo en cuenta que los propios fundadores son pacientes está enfocado a eso y es necesario sobre todo para comprender o conocer mejor cuáles son las necesidades de los pacientes y comprender la complejidad de todo el proceso entonces en general nosotros lo entendemos como es un elemento indispensable para nuestra práctica diaria y como entendemos tanto nuestra misión como nuestro valor y todas las acciones que nosotros realizamos se basan en primero conocer a nuestros pacientes conocer sus necesidades en un segundo lugar priorizamos todo lo que hemos aprendido a través de estos pacientes y realizamos las acciones que estén enfocadas a pacientes y a sus necesidades luego posteriormente lo que vamos es dando seguimiento y validación a todas estas acciones esto a su vez nos permite volver al punto inicial de conocer a nuestros pacientes y cómo estos cambios están impactando en su vida y por lo tanto es un ciclo en el que no se hace solo una vez sino es constante y trabajamos diariamente para eso Entendemos que lo que proponéis siempre entonces es un empoderamiento constante del paciente Exacto así es empoderamiento es otra palabra que hoy en día está en la boca de todo el mundo y cómo entendemos nosotros el empoderamiento del paciente yo creo que la palabra en sí ya lo demuestra es dar poder ese poder cómo se consigue pues a través del conocimiento y a través de la motivación nosotros a través de esta inteligencia artificial que está a la mano de los pacientes la parte del conocimiento la cubrimos dando la información visual y también recursos que ellos pueden utilizar a la hora de ver su evolución de subir sus casos etcétera por lo tanto van tomando mayor conciencia y mayor conocimiento de su patología y cómo monitorizarla mejor y el tema de la motivación puede ir dirigida en diferentes líneas por una parte el hecho de que se sientan más partícipes en su propia salud y es algo que les genera mayor motivación ver la evolución también les motiva a seguir subiendo fotografías etcétera por otra parte también nosotros contactamos con los pacientes por diferentes vías de comunicación donde les preguntamos sobre su experiencia les preguntamos sobre la satisfacción que tienen con la aplicación y también tenemos abierto un canal en el que nos pueden enviar pues dudas sugerencias etcétera por lo tanto ellos también sienten que son parte de esta solución no es únicamente el problema sino forman parte de la solución y por último pero para para mí casi es lo más importante posteriormente les hacemos saber que las modificaciones que hemos ido realizando en la aplicación son gracias a su participación por lo tanto en todo momento ellos se sienten implicados en esta solución y creo que es la manera de conseguir la motivación por parte de los pacientes y que al fin y al cabo acabe impactando el conocimiento y la motivación en sus propios resultados en salud que cada vez hay más estudios que demuestran que el empoderamiento del paciente afecta en su calidad de vida y es un resultado en salud Muy bien muchas gracias Ana por último para acabar esta primera ronda de preguntas tenía una pregunta para Ángeles y es si nos puede hablar un poquito más sobre qué beneficios que es tu Ángeles que se obtienen al utilizar inteligencias artificiales federadas Sí bueno uno de los problemas que encontramos en el sector de salud es que los datos de los pacientes son súper sensibles y no pueden ser compartidos de aquella manera hacia el exterior o a servidores donde hayan donde hayan inteligencias artificiales que normalmente han sido centralizadas entonces esto quiere decir que con todos esos datos en un servidor se llegan a las conclusiones y se entrenan los modelos inteligentes con las inteligencias artificiales federadas lo que hacemos es lo que se hace es fijándose en lo que hacemos los humanos que yo como investigadora en mi conocimiento lo adquiero localmente aquí con mi equipo con mis compañeros en Barcelona y cuando voy a un congreso por ejemplo en Estados Unidos suelto ahí mi conocimiento como estamos haciendo aquí en esta conferencia y otras personas también dan su conocimiento pero yo no voy a decir de cuáles son los datos sí que voy a dar resultados pero no voy a decir cuáles son esos datos de dónde los he conseguido ni cómo ni de quién entonces un poco así es como trabaja la inteligencia federada luego yo regreso a Barcelona y me he enriquecido muchísimo con todo este conocimiento esto lo que lo que requiere es que el el hospital o la o la zona local tenga tenga un un sistema inteligente sería esa persona que ese profesional que viaja o que va a conferencias y va dando información y lo lo bueno lo bueno que tiene esto uno de los beneficios que creo que es muy importante es que obtiene conocimiento de forma exponencial de otras inteligencias que están localizadas en otras en otras partes del mundo en este caso ASCAPE irá en Europa muy bien muy interesante llegados a este punto me gustaría abrir un poco al debate empezar a incorporar alguna pregunta que nos llega desde los asistentes a esta sesión pero estamos hablando todo el rato de tecnología de aplicación de tecnología y si bien es cierto como decíamos al principio de la sesión estamos viviendo en una época donde la presencia de tecnologías es cada vez más habitual incluso la pandemia pues ha hecho que nosotros como personas pues usemos tecnologías digitales sobre todo para cuestiones de comunicación probablemente de una manera más asidua como no lo hacíamos antes entonces aquí venía una pregunta que abro a todos los panelistas que es si me podéis dar una idea de cuáles son los retos que pensáis que son a los que nos enfrentamos en una era tan digitalizada y con tantas opciones disponibles bueno si me permitís tomar la palabra un poco en relación a eso el último estudio que salió hace poco sobre tendencias digitales creo que a partir de 2020 se están creando aproximadamente unas 250 aplicaciones de salud al día y ya actualmente creo que hay unas 350.000 si no me equivoco entonces como bien comentas la cantidad de opciones que existen son no infinitas pero es un número muy grande y por lo tanto yo creo que el reto es diferenciarse y como te puedes diferenciar pues un poco relacionado con lo comentado con lo que comentaba si estás enfocado al paciente y a sus necesidades es una gran diferenciación ya que no todas las herramientas quizás tienen esa visión por otra parte en nuestro caso al menos es una herramienta de comunicación entre médico y paciente en otros países quizás funcionaría mejor pero para nosotros es importante que el médico esté durante todo el proceso asistencial del paciente y que no que no únicamente bueno quizás en Estados Unidos pueda funcionar una aplicación que sirva para autocuidarse pero no la entendemos así y luego sobre todo es hacer una herramienta que sea útil y fácil de usar para el paciente y en este sentido también una dificultad es lo que comentábamos de la brecha digital y es muy fácil en aquellos pacientes que sufren de acné acostumbran a ser pacientes jóvenes que están acostumbrados a utilizar las nuevas tecnologías pero una dificultad es cómo nos vamos a acercar a esos pacientes que son más mayores y que tienen menos conocimiento a nivel digital y por lo tanto yo creo que ahí es donde nosotros estamos aunando nuestros esfuerzos también para conseguir la mejor manera de llegar hacia ellos Sí, de hecho es uno de los aspectos que comentaba Raquel antes de cómo se aplica sobre todo este tipo de tecnologías a gente mayor que igual tienen una brecha digital más grande que personas con una edad inferior No sé si aquí Raquel quieres comentar alguna cosa más al respecto No, yo sí que se me ha ocurrido que no sé tanto no sé si es un reto creo que también es un reto pero desde luego creo que es un problema que le veo a la digitalización es la deshumanización y creo que muchas personas tienen mucho rechazo al uso y la integración de este tipo de dispositivos tanto pacientes como del otro lado un poco vinculados a esto a la sensación de deshumanización cuando vuelva Josep comentaremos sobre el tema este de la realidad virtual en la UCI porque a mí me parece que precisamente este es un ámbito en el que estaría muy bien utilizarlo precisamente porque muchas veces la humanización en la UCI es súper súper importante para la recuperación de la persona pero en general aunque haya ejemplos puntuales como este en los que la realidad virtual o la digitalización pueda favorecer la humanización habitualmente es al revés entonces yo creo que un problema y un reto que tenemos y que hemos de superar y probablemente también sirva para diferenciarse dentro de este de esta vorágine que tenemos de aplicaciones es no perder esa humanización a través de las herramientas digitales que alguien sepa que aunque pueda estar interactuando con una interfaz pues por ejemplo nosotros en nuestra solución tenemos un chat el paciente siempre sabe que hay alguien detrás como que no está hablando con una máquina pues yo creo que esta parte o lo que decía Ana de que el paciente se sienta integrado en el proceso esto es esencial para que no nos pase esto de esa deshumanización ¿Pensáis que en este aspecto cada vez se tiene en cuenta más la opinión del paciente o igual pensáis que se sigue banalizando muchas veces la opinión del paciente y se les hace entrar en un circuito clínico médico que a veces puede ser un poco difícil para ellos Yo pienso que se intenta hacer todo y que evidentemente hay margen de mejoría y aquí me voy a permitir el lujo de utilizar una frase de un compañero mío porque me parece brillante que le dice muchas veces a los pacientes y le dice mire usted no es un filete que ponemos a la plancha vuelta y vuelta ¿Vale? Esto un poco para referirse al acto de la cirugía que los pacientes muchas veces lo viven como algo totalmente pasivo sobre lo cual ellos no tienen ningún tipo de acción ¿No? Yo creo que cada vez se intenta más que el paciente participe no solamente en la toma de decisiones respecto a su salud que eso es obvio sino en todo el proceso y que tome conciencia también de las cosas que puede hacer para mejorar que es eso que no es un ámbito pasivo creo que se intenta hacer al menos yo lo veo más eso no quiere decir que no quede que no quede recorrido Otro aspecto que también me gustaría preguntaros es sobre el tema de la integración es decir lo que estamos viendo como comentaba antes Ana es que efectivamente están apareciendo una grandísima cantidad de soluciones de salud digital pero es verdad que después tenemos unos receptores o institucionales que al final pueden acabar siendo pues la primaria o los hospitales de especializada etcétera etcétera claro aquí desde mi punto de vista creo que también es un reto en toda esta parte de capacitación y tener en cuenta en el ciclo a los usuarios es cómo hacemos que toda esta oferta tecnológica pueda entrar dentro de este circuito un ejemplo como comentaba Ángeles era esta idea de arquitecturas federadas que pueden ayudar sobre todo a cómo se trata un aspecto tan importante como es la privacidad de los datos de pacientes pero me gustaría que pudierais dar dos pinceladas de vuestra experiencia en cómo es esta integración con sistemas de hospitales con sistemas de entidades públicas etcétera vale desde nuestra perspectiva en ASCAPE sí que suele ser un poco complicado integrarse en el sistema y hay que tener en cuenta las normativas la ISO normalización cómo están los datos se estructuran o no se estructuran sí que es un trabajo que hay que analizar desde el principio tampoco como comentabas antes desarrollar una aplicación que luego no sabrás si podrás integrar porque no está normalizada o no cumple con protocolos de dicho hospital y siempre intentar buscar la mejor práctica que pueda incluir a las máximas integraciones posibles es un poco lo que estamos trabajando nosotros porque seguimos en desarrollo o sea estamos en ejecución de piloto todavía no tenemos conclusiones ni resultados pero estamos justo estamos en estas partes de integración de sistemas Muy bien gracias Ángeles no sé si Ana o Raquel queréis comentar también algo al respecto sobre temas de integración Como bien has dicho resulta un reto y más en un país también como España en el que existen tantos sistemas sanitarios diferentes de alguna manera y que cada comunidad autónoma funciona diferente además con diferentes sistemas de información entonces solo comentar que sí que es un reto y que bueno hay que encontrar las maneras de poder encontrar la mejor solución en cada uno de los hospitales o las clínicas con las que se trabajan pero sin duda es un trabajo duro Muy bien por vuestra parte Raquel también habíais comentado que vuestra aplicación de hecho está integrada con los sistemas del hospital clínico Sí nosotros a ver está puntito puntito de caramelo nosotros desde que empezamos el programa de rehabilitación ya hemos conseguido integrar con el SAP una bueno una tecnología que utilizamos para el entrenamiento de los pacientes pero esto no tiene nada que ver con nuestra solución digital y la experiencia que tenemos entonces es que fue largo ¿vale? fue un proceso largo y complicado con muchos actores en juego y demás ahora con nuestra solución digital si lo estamos acabando justo ahora en teoría en el mes que viene lo tendremos completado y la idea es eso que se pueda integrar todo desde el propio SAP cuando tú por ejemplo citas a un paciente que dispare ya la creación de ese paciente en nuestra solución digital ¿vale? y al mismo tiempo en el RedCap que como os decía es la base de datos que nosotros utilizamos para gestionar los pacientes claro esto nos haría la vida inmensamente mucho más fácil en comparación con como es ahora pero sí que sé yo soy la parte clínica yo la verdad es que no no estoy muy vinculada del tema de si se integra o no se integra a mí me lo dicen y yo hago pero de lo que he ido cogiendo por ahí sí que sé que es un proceso difícil y creo que la clave es que haya voluntad por las dos partes porque esto creo que sí que es muy importante y muchas veces como decía Ana como hay claro hay tantos sistemas diferentes tanta forma de trabajar yo entiendo que claro es un proceso arduo entonces si no hay voluntad por parte tanto del sistema de información como del desarrollador de esa solución eso no va a salir porque al llevar tanto trabajo lo primero es que haya ganas por parte de las dos de los dos extremos de que se integren efectivamente solo hacer un rápido apunte es que los compañeros de realización me dicen que tenemos problemas para recuperar al doctor José Castadilla entonces lamentamos no poder responder en directo a la pregunta que tenía Eric sobre la aplicación de la realidad virtual a pacientes de UCI pero si es posible Eric intentaremos remitir esta pregunta al doctor Estadilla para podértela responder aunque sea en modo telemático por último y para acabar la sesión me gustaría solo también abrir un último punto que es referente al tema de la gestión de los proyectos en SIC de la gestión de los proyectos en tecnología y era pediros muy brevemente cuáles pensáis que son los aspectos clave para llevar estas ideas de soluciones digitales a una solución final donde tenemos que tener en cuenta estos aspectos que hemos comentado antes como la usabilidad de los pacientes la integración con sistemas de tercero etc. ¿qué destacaría a la hora de hacer un proyecto como el que habéis llevado adelante? Bueno yo si me permitís y muy rápidamente nosotros lo que hicimos desde el inicio de la creación del programa fue establecer sesiones de design thinking en el que íbamos cogiendo a todos los actores todas las personas involucradas y creo que ha sido clave a la hora de desarrollar una solución para por y para todos o sea los pacientes la parte clínica la parte tecnológica los gestores creo que ha sido fundamental para empezar y para desarrollar el proyecto y lo dejo así ya muy rápido porque sé que estamos acabando Muy bien Ana Ángeles si tenéis algún comentario también sobre estas pinceladas de temas claves en desarrollo de proyectos Sí estoy de acuerdo con Raquel que el design thinking es imprescindible yo creo para llevar a cabo este tipo de proyectos y también la co-creación en este caso pues con pacientes ha sido muy relevante para tener un producto como el que tenemos actualmente y bueno simplemente comentar esto Sí yo añadiría también la evaluación de lo que el paciente considera cuando termina su participación en el piloto y no solo esto sino también que se continúa evolucionando el producto como antes nombró también Ana Gómez y la colaboración que existe porque en nuestro caso ASCAY es un proyecto bastante grande en el que participan muchos partners y han trabajado de forma de forma como lo diría cada como componentes ¿no? componentes que se van formando se van probando y al final tenemos una solución integrada donde empezaremos a evaluar pues como los pacientes interaccionan con ella y los grupos focales como también comentaron todas las técnicas que existen para trabajar siempre con Muy bien al final tenemos que trabajar con los varios finales que vamos a tener desde el principio vamos ya prácticamente a terminar la sesión pero nada me gustaría introducir solo una última pregunta para Ana Gómez que nos hace Sofía Amadaón Gutiérrez que nos pregunta si Ana no crees que el empoderamiento del paciente más que dar el sistema sanitario tiene que ser un objetivo del propio paciente que se siente coparticipado Sí estoy completamente de acuerdo con esa frase pero yo creo que lo que se puede hacer es la activación del paciente va a través de cuatro fases donde se empieza por el conocimiento dar información tomar mayor control etcétera entonces yo creo que evidentemente hay una parte de pacientes que espero que no sea la mayoría que son pacientes pasivos y que dicen yo haré lo que dice mi médico y no quiero involucrarme más en mi propia salud entonces eso es respectable entonces sobre estos no podemos actuar no de alguna manera pero yo creo que la mayoría aunque sean de momento sujetos pasivos puede estar en su interior la idea de uy a mí me gustaría saber un poco más de mi enfermedad me gustaría cuidarme mejor me gustaría saber entonces a partir de ahí y con el conocimiento y la proporción de información es cuando creo que empieza la motivación a seguir no sé aprendiendo más y tomando un mayor control evidentemente no podemos actuar sobre todo por pacientes desafortunadamente por diferentes motivos pero yo confío en que sí que hay una gran parte de pacientes que quieren no sé involucrarse más en su propia salud en su propio cuidado y en la relación con su médico Muy bien pues con esta pregunta acabamos esta sesión creo que podríamos estar debatiendo muchísimo más rápido agradeceros a los cuatro vuestra presencia Ana, Raquel, Ángeles doctor Estadella también que lamentablemente hemos tenido un corte de conexión con él nada lo dicho muchas gracias a todos también a los asistentes en modo virtual recordaros que a las 12 y media seguimos con una sesión en el X-Page en 2021 titulada experiencias innovadoras que espero que también sea de vuestro interés muchísimas gracias por vuestra atención y sin más hasta pronto gracias adiós gracias adiós